Yo soy muy profamilia, pero no te voy a negar, hay momentos donde sí, donde tengo que manosear el término y no es fácil para mí, pero no es fácil porque entienda que no es debido, sino que es muy duro. Siempre que yo tengo que hablar del divorcio como una opción, se me estruja el corazoncito porque sé que mis pacientes van a sufrir, van a sufrir sus hijos, sus familiares, porque es un proceso doloroso, un proceso de cambios, es un duelo, puede llegar a ser, puede llegar no necesariamente siempre, pero puede llegar a ser traumático. Y claro, nunca es mi primera opción, ni permito que mis clientes o mis pacientes lo propongan como primera opción. Hace unas par de semanas atrás unos pacienticos, ¡eh, divorcio, divorcio! Y yo me recuerdo que le dije, no me mencionen el término, porque antes que eso podemos plantearnos otras cosas y hoy en día nos estamos planteando y nos está yendo muy bien. ¿Cuándo el terapeuta debe plantearlo? Mira, cuando ya hemos agotado una agenda de posibilidades para poder paliar las dificultades. Una de las cosas que yo puedo decirte, Jackie, no hay nada que hacer, es cuando la pareja tiene años con un conflicto que no ha habido forma de poder nosotros negociar. Cuando la pareja te dice, es que nunca nos hemos podido poner de acuerdo con eso. Eso, como digo yo, esa situación ha traído porosidad, desgaste, enojo, desconsideración, abuso, exacto. Pero ha estado desde el inicio. Eso que, como digo yo, esa situación que muchas veces nos ha llevado a discusiones, pero que no paran en nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!